Rade Rade, Jai Yaganath, estamos en la casa de Sri Sarvabhauma Bhattacharya, íntimo asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu Shri Gowuranga. En su hogar, en las imágenes que veremos a continuación, es el espacio místico donde Shri Gowuranga Mahaprabhu mostró su forma de seis brazos, Shatvuya. En esta imagen ves una de las habitaciones escondidas de la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, en la cual hay un pasadizo secreto. Este pasadizo se dice que conecta directamente con el Yaganath Mandir, el templo de Sri Yaganath. Posiblemente este pasadizo está bloqueado en algún espacio, en algún momento antes de llegar al templo, o quizás está abierto. Si el hogar de Sarvabhauma Bhattacharya tiene este pasadizo secreto al templo de Yaganath Ji, ¿cuántos otros templos, construcciones, vayan cutir de grandes maestros y sabios, posiblemente están conectados de forma subterránea con el templo de Sri Yaganath Ji? Las puertas anticuísimas, seguramente desde aquellos tiempos. Todo construido en madera, maravilloso. Una energía estática y misteriosa en esta habitación. ¿Quiénes podían pasar por estos pasadizos tan pequeños? Si puedes ver la imagen, uno pudiera quizás pasar acostado. ¿Era realmente un pasadizo para personas humanas? Para seres humanos. En la imagen Sri Gouranga Mahaprabhu, un murti maravilloso, que está dando instrucciones, enseñando algo a Sri Sarvabhauma Bhattacharya. Aquí tenemos los pies de loto de Satvuya, la forma de seis brazos de Sri Shaitanya Mahaprabhu, siendo abajo el mendicante Shaitanya, el Sanyas, los brazos azules Krishna y los verdes Sri Ramachandra. Al otro lado de la habitación, Baladev, Shuvadra y Yaganath Ji. Hermosas pinturas que decoran todo este santo lugar, y esta imagen de Krishna, que realmente roba la atención por sus detalles. Seguramente una pintura, un tallado, un carvado, bastante antiguo. Separando dos niveles, abajo también se ve otro grupo de seres divinos, pero arriba está Krishna, pero en una forma que se ve como las antiguas deidades, Murtis, dos esvarupas antiguos, tallados en la piedra, en el mármol. Aquí sí, Nisingadev, en una imagen diferente. Sri Lakshmi está en su regazo, en sus piernas, y podemos ver aquí diferentes imágenes, expansiones. Posiblemente Ramchandra está aquí también. Sri Gopal Krishna, sin ropa. Un lila único que se ve en nuestra Paribar. Sri Yaganath Ji sonriendo maravillosamente. Shuvadra y Baladev, quien es una expansión de Sri Nittai, Sri Ramchandra. Sri Nittai, Sri Ram, Balaram Ji. Un templo maravilloso, con imágenes que recuerdan los pasatiempos de Sri Gouranga Mahaprabhu en Yaganath Puri. ¿Por qué Mahaprabhu pasó tantos años de su vida en Sri Yaganath Puri y no en Brindavan? Acá está Sri Mahaprabhu y Sarvabhauma Bhattacharya recibiendo instrucciones de parte de Sri Gouranga. Todo lo que recuerda a Gouranga Mahaprabhu es realmente muy dulce en Yaganath Puri y se siente muy fuerte su éxtasis. El Puyari de Totha Gopinath me reveló que Sri Gouranga Mahaprabhu viene cada día a meditar, a cantar, a tomar darshan de Sri Totha Gopinath. Y también a tomar prashada con sus asociados. Ahí se ven los dos niveles, Gouranga Mahaprabhu abajo y arriba Sri Govindaji Krishna en el Krishna Lila. Una réplica en miniatura del Lingarash y arriba está Madre Ganga, Sri Gouranga en una hermosa pintura, también en el muro. Y Sri Yaganath Ji está por todos lados. Realmente la fuerza de Yaganath, Yaganath Puri, es una experiencia que hay, hay que vivir. Muchísimas gracias a todos por ver, recuerda suscribirte, darle me gusta y comentar este video. El link para nuestro grupo de Telegram está en la descripción. Rade 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 Gracias.